Pues estamos aquí con los sobres estos de 100.000 que he pensado, pues vamos a hacer algo productivo, bueno productivo no porque... Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hacer un discard challenge con estos sobres. Voy a abrir los 10 sobres que hay y una vez haya abierto los 10 sobres y me haya tocado todo lo gordo porque hay los jugadorasos de la Eurocopa, pues luego haré un draft. Y si no supero un 190, es decir, llegar a 191, si no lo consigo descarto todo. Todo lo que me haya tocado en los 10 sobres de 100.000, así que espero que no me to... Bueno, en parte quiero que me toque algo bueno porque yo confío en mis posibilidades de sacar un 191, pero en otra parte no quiero que me toquen cosas buenas porque no quiero descartar nada. ¿Ha quedado claro? Así que vamos allá. El primero, los voy a abrir todos del tirón y luego a por el draft. ¡Vámonos! Primer sobre... ¡Eh, Neuer! Ah, bueno, bueno, no pasa nada. Aquí no hay nada bueno, así que lo descarto ya. ¡Segundo sobre de 100!000, venga, 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 ¡dámelo! Van Persi. Otro sobre descartado. Yo ya esto lo descarto porque es que igualmente lo hubiera descartado tarde o temprano. ¡Tercer sobre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa! ¡Kielini! ¡Barzagli! ¡Oh! Un if, ojo, un if. Tenemos un if, tenemos un if. Lo enviamos, posible descarte. Vamos a por otro sobre. Y os digo una cosa, como no salga nada en estos sobres para, para descartar, pondré yo uno. Valero. ¿En serio? Son sobres de 100.000 y no va a tocar nada. Algo gracioso para el challenge, por favor. ¡Oh! 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 ¡Dame más! ¡Dame, eh... Giroud. Giroud me dio. ¡Ahí lo tenemos! ¡Pah! Modric. Rakitic. 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 Bueno, nos podremos jugar a Rakitic, a Alves de la Juve y a Gundogan. Bueno, algo es algo. Lo otro no creo que valga pasta. Tres sobres más. Está bien. O sea, me han tocado dos international suites. No está bien. No está bien. ¡Queremos algo gordo! Isco. Todo el mundo sabe que yo, en los finales, es cuando saco todo lo... Lo, 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 lo pastores. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Vamos a calmar. Último sobre. Como no toque nada, pondré yo lo que vamos a tener que descartar si no hago el 191. ¿Sí? 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 ¡Sí, sí, sí, sí! Pero espero que no hay que toque algo bueno aquí porque... ¡Eh! ¿Piqué? 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 ¿10 sobres de mierda? ¡De mierda! O sea, no ha tocado nada bueno. Vamos a ver. Como lo mejor que me ha tocado ha sido este tal cámara, Alves Transfer y... ¿Qué más? ¿Y qué más? Y dos internationals. Que no. Que dices... Vale, son rojos y azules. Pero no. Pues me voy a jugar. Poner bien la oreja y palarla ahí donde estéis. Bueno, si estáis usando auriculares, pues no hace falta que la pongáis en ningún lado. Me voy a jugar. A Hazard. 191. Si no, descarto a Hazard. Por favor, necesito una 3-4-3 o una 4-3-3. Es primordial. Es importante. Vale. 4-3-3 ofensivo. Me gusta. Me gusta. Y empezamos en 3-2-1. Messi de 99. Ronaldo de 99. Vámonos. Vale, empezamos bien. Venga. MC potente de la BBVA. Gross. Está bien, pero es el normal. Vamos. Modric. Iniesta de 91. Me está gustando. No, no. Esto no me gusta. Que no me salgan centrales de la BBVA. No me gusta nada. Así que dame uno, por favor. Otra Mendy, tío. Bueno, lo cojo porque está chetado. Pero yo quiero BBVA. Yo quiero BB-B-B-B-B-B-B-B-B-B. ¿Pero qué es esto? Marcelo Toti. Filipe Toti. Filipe Tots. ¡Eh! Filipe Tots. Me he equivocado, pero yo quería decir ese Filipe. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? Que goche para la media. Bueno, por ahora no está mal. Pero podría estar mejor. ¡Oh! Suárez. ¿Eh? ¿Qué es esto? Cristianito, por favor. Neymar. ¡No, no, no! Ese Neymar, no. No lo voy a coger, no lo voy a coger. Vamos a pillar a Di María, que para el caso es lo mismo, de 90 de media, para que luego me salga el Neymar potente. Porque ese Neymar no... ¿Qué es esto? ¡No quiero descartar el Hazard! BBVA. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Que no me va a salir nada la BBVA. Necesito centrales. A ver, 89 de valoración. Estamos ahí al lado tocando el 91. Lo sé, lo sabes tú, lo sé. Yo, lo sabe todo el mundo. Pero la química. La química como que... Como que... Por favor. ¡Vale! ¡Vale! Eso es lo que yo quería. Un Neymar de 93. Venga, 89 de valoración. Subamos eso a 90. ¡Bail! Ahora sí. Ahora sí. Pero ¿cómo? O sea, meto a un jugador de 92 y me baja una a la valoración. 88. Pero ¿qué mierda es esta? Vamos, Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Uuuh! ¡Griez, man! Ahora, Ronaldo, por favor. Bueno. Necesito. Eh... A ver, yo creo que esos centrales y porteros los voy a dejar. Así que necesito un lateral derecho. Zabaleta me iría de lujo ahí. Y un MCO potente. Y Ronaldo. Yo creo que con eso tenemos el 191. Solo me quedan tres jugadores por abrir. Por favor, que no me salga un plata. Por favor, lo pido. Por favor, lo pido. Necesito un super MCO, un super James, algo de la BBVA. No, 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 no. Bueno, 89 de valoración. Hay que rezar. Hay que rezar. Que me toque, pues no sé. Algo gordo. Algo gordo. Va a venir el plata, tío. El plata lo estoy viendo. ¡Oh! ¡Ojo! 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 Payet me conviene, pero Kovacic es poca media, pero es BBVA. Así que lo voy a pillar. No sé cómo va a quedar este 89 de valoración. 77 de química. Espérate que podemos llegar al 191. Vamos a ver. Vale. Esto no pasa nada. Metemos a Griezmann. Griezmann hay que meterlo. 89, 85. Eh... Neymar... Por aquí. 90 de valoración. Espérate, espérate. Vamos a poner lo potente para la izquierda. Quiero el 91. Quiero el 91 porque sin 91 no hay fiesta. Me cago en mi prima. Me cago en mi prima. Que no voy a tener ni 91. 91 de valoración. Pero la química... La química como la saco. Es que ni debajo de las piedras saco yo un 100 de química aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener 100? No, no. Es que es imposible. A ver. 90. 92. ¿Y ese Bale qué pinta ahí, tío? Bale de... Es que no pinta nada ese Bale ahí. Ah, vale. Espérate. Vale, 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 vale. No, no me da más por tener Otamendi y Messi. No me jodas, tío. Que me voy a quedar a 7. Aún me queda el entrenador, pero... No me jodas. No me jodas. Un entrenador que me dé 7 de química es imposible. 95, 95, 93, 95, 93. El challenge no era esto. Era abrir 10 sobres y descartarlos. Pero como no me ha tocado nada potente, pues he decidido poner yo el castigo. Y poner al Hazard que me tocó el otro día. Pero no lo voy a descartar. No. No lo voy a descartar. Voy a hacer algo que me va a doler igual. Pero alguien, pues, siempre me lo decís. Que Robert, no lo descartes. Ponlo barato y dale una alegría a alguien. Este Hazard, mirad. Solo hay 4 en el mercado. Vale 700.000. Alguien se lo va a llevar por 100.000. Porque sé que os gusta que haga esto. Porque los otros me habéis dicho. Robert, no descartes y ponlo al precio mínimo para que alguien se lleve una alegría. Pues voy a hacer eso. Así que, enhorabuena por el que se lo lleve. Y Hazard... Lo siento. Lo siento. Lo siento. No quiero ver esto. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Y lo peor de todo es que ningún gilipollas lo ha comprado aún. Ningún imbécil lo ha... Claro, como hay pocos, pues nadie se lo espera. ¿En serio? O sea, Hazard por 100.000. International Man of the Match. Pasa un minuto y nadie lo compra. Madre mía. Y los Snippings esos que dicen que hay... ¿Dónde están? ¿Dónde están desayunando? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a descartar lo que principalmente tendríamos que descartar. Porque el challenge es el challenge. Había que descartar las cosas que me tocaran. Así que hoy hago un completo. Regalo un Hazard y descarto 10 sobres de 100.000. Espero vuestro likesao porque esto es demasiado. Esta tirada de monedas que acabo de hacer hoy no es ni normal. ¿Casillas me ha tocado? Bueno, no lo sé. Yo lo descarto. Chavales, nos vemos.